Me quiero acercar A tu lado estar Que el cielo sea real Y la muerte negar Quiero oír las voces De ángeles hoy Cantando unidos Aleluya Santo, santo Poderoso Gran yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso Gran yo soy Me quiero acercar A tu lado estar Al mundo amar Y lo oscuro odiar El valle de huesos De revivir De revivir Cantando unidos Aleluya Aleluya Santo, santo Tiembla entre ti la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey, rey de majestad No hay poder No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder Ante el poder Aleluya Aleluya Santo, santo Santo, santo Poderoso El gran yo soy El gran yo soy Al destino Incomparable Incomparable Poderoso El gran yo soy 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 Tiembla entre ti la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey, rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder Ante el poder Y en la presencia Del gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Santo, santo, poderoso, gran yo soy Al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy El 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 yo soy